Me voy a las calles de la ciudad de Córdoba, le dije que un gran esfuerzo hizo Martucho para llegar a la terminal. Martucho, tenés dos minutos, los últimos dos minutos de programa son para vos, contame. Bueno, acá la gente está a qué arde con los aumentos de precios de los colectivos. Estamos en la terminal, la T1, donde están los intergúbernos de larga distancia, con estos aumentos del 97%, vamos a hablar rápidamente con la gente. Bueno, señora, ¿sabe que aumentaron los colectivos hoy el 97%? No, porque no soy de acá. Bueno, ¿qué hicieron estos aumentos? Estos fueron lejos, muy lejos, de bolsillo. Bueno, así, algunas de las opiniones de los usuarios del transporte interurbano, bueno, todos están que arden con estos aumentos. Ya están todos aplicados Martucho, ¿no? Sí, ya están todos a partir del 0 de hoy, empezaron a correr. Claro. La empresa se iba a empezar a tomarlo desde el 0. Que alguna empresa todavía no lo haya implementado, eso pasa particularmente por cada empresa. Claro. Martín, ¿mucha gente en la terminal? Bastante, bastante. Vamos a hacer un panadito rápido, vamos a girar, para que ustedes vean. Sí, sí, sí. Bastante gente, o sea, no es un lleno total, sino que hay bastante gente. Excelente. Gran laburo Martín, gran laburo Martucho, gran laburo, gran laburo. Gracias chicos, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.